Yo no podré cambiar, las cosas buenas para llegar Tenemos caídas, pero todo se soluciona Las cosas buenas las tendré que aceptar Yo no podré cambiar, las cosas buenas van a llegar Solo voy a modificar, las cosas malas tendré que aceptar Yo no podré cambiar, las cosas buenas van a llegar Solo voy a modificar, las cosas malas tendré que aceptar Solo en mi habitación, recordando aquellos tiempos No quisiera llorar, pero me gana el sentimiento Un nudo en la garganta, es lo que yo ahorita siento Pero a pesar de todo, la verdad sigo contento Porque he pasado mucho, que a la fecha sigo bien Puesto para lo que sea, quiero ganar los de cien A mí no me importa quién, hablarán de mí también De las cosas que hice ayer, te dirán hasta con quién estuve Anduve, si consume o no consume Porque lleva varios ratos, me la paso fume y fume Eso se lo sostuve, porque me estaba dañando Tampoco me contuve, no soy de andar inventando Eso me estaba dañando, las ansias de querer más Y hasta estaba alucinando, a todos quería matar A todos quería ver mal y que no me molestaran Por una dosis más, buscaba quien la pagara Yo no podré cambiar, las cosas buenas van a llegar Solo voy a modificar, las cosas malas tendré que aceptar Pero yo no podré cambiar, las cosas buenas van a llegar Solo voy a modificar, las cosas malas tendré que aceptar A Dios yo le pedía pa' que no se me acabara Y que la veladora toda la noche durara Y si se me acababa, toda la cera juntaba Otra vez prendía la flama y la gota me la fumaba Ya nada me importaba, la neta estaba cegado Ya no llegaba a casa y si llegaba era drogado Mi madre lloraba, mi niña me esperaba Y yo como si nada ni siquiera lo notaba Solo andaba, perdido me encontraba El teléfono empeñaba para que ya no llamaran Un chingo de problemas, todo por mis malas mañas Por las incoherencias y actitudes muy extrañas Solo andaba, perdido me encontraba Yo no podré cambiar, las cosas buenas van a llegar Solo voy a modificar, las cosas malas tendré que aceptar Yo no podré cambiar, yo no voy a cambiar Solo voy a modificar, el tiempo decide todo carnal Yeah